para los que no entienden mucho de este tipo de competencias y que de repente critican que no hay buenas instalaciones o con mucha estética también tiene que ver mucho el que son cajas acústicas que todo el tiempo están moviendo están cambiando están haciendo pruebas como aquí vemos que están cambiando de caja por aquí estaba por ahí están las otras cajas para poder participar en las diferentes asociaciones y ahorita a conectar también las cajas acústicas es mucho de estar haciendo esta lacha en los vehículos aquí de repente son cosas que no podemos ver a la hora de la competencia está el banco de las baterías de litio generalmente quedan ocultas por las cajas acústicas aquí ven todo para alimentar este amplificador de 5.000 watts de la marca esterzo y nos da gusto encontrar muchas instalaciones con material insonorizante de la marca STP que es la que nos patrocinó este viaje para hacer la cobertura de este car show aquí en Tototlán en el estado de Jalisco recuerden que en competencias de SPL tiene que ver muchísimo obviamente todos los factores influyen pero uno de los más importantes es la caja acústica el diseño de las cajas acústicas y obviamente la alimentación o sea la corriente del voltaje del que dependen los sistemas de carácter ya que en esta ocasión se juntaron tres asociaciones que también tienen reglamentos diferentes y reglas diferentes también los competidores vinieron también con diferentes tipos de cajas acústicas y también con diferentes amplificadores para poder participar en las diferentes diferentes asociaciones este competidor llegó de la ciudad de Saltillo y participó tanto en Dividrag en Secat y en Street TV Tiempo promedio 34 de frecuencia 144.8 vamos a ver vamos a ver